¡Guau! ¡Qué bien! ¡Un huevo de oro! ¡Oye! ¡Es un mini Bob! ¡Oye, está llorando! ¿Qué voy a hacer? ¡Te voy a dar esto! ¡Qué buena! ¡No! ¡No fue buena idea! ¡Stop! ¡Oh! ¡Estoy tan triste! ¡Oh! ¡Una Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Vamos a tomar un poco! ¡Y aquí! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ahora te vas a morir, Coca-Cola! ¡Uno! ¡Ahora me en consumer! ¡Presenta! ¡Oh! ¡You stupid! ¡Hurrie up! ¡No! ¡Ahora te vas a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Pero qué deliciosa! ¡Me encanta esta paleta! ¡No, no te la voy a dar! ¡No, es mía! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Una moneda! ¡Toma! ¡Esto no se come, viejo! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Vamos a hacer la casa de Patricio! ¡Sí! ¡Me quedó muy bonita! ¡Esto va de esta manera! A ver... ¡Ahora sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto no sirve! ¡Adiós! ¡Esto no sirve! ¡Esto no sirve! ¡Adiós! ¡Vamos a hacer la casa de Patricio! ¡Esto no sirve! ¡Esto no sirve! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.